El centro histórico de la capital, San Luis Potosí, destaca por su belleza e historia. Hay arte en los más de 3 kilómetros de la calzada Guadalupe y 430 años de historia. El paseo peatonal más grande de América comienza en la Basílica de Guadalupe. El templo tiene 222 años de historia, pues se terminó en 1800. A unos pasos del santuario visita el Museo de las Artes, prisión de Francisco y Madero, convertida en espacio cultural. En el barrio San Miguelito, con 400 años de historia, famoso por la canción de Jorge Negrete. Visita la Casa de la Cultura y su iglesia. En septiembre es la fiesta patronal. Actualmente es un barrio muy bonito, de unas construcciones muy bonitas, de características arquitectónicas muy bonitas. Y de mucha fiesta. Y ahorita en las fiestas de San Miguelito, pues con más razón. Al costado de la Plaza de Armas, la Catedral de San Luis Potosí se erige completa desde 1730. Es considerada como una joya de la arquitectura barroca de México. En la Plaza Fundadores, recorre los arcos del edificio Ipiña. Inspirados en la calle Rivoli, en París, Francia. Disfruta de un desayuno con enchiladas potosinas, joya de la gastronomía del estado. Cuéntanos, ¿qué parte del centro de San Luis Potosí disfrutas más? Si te gustó este video, regálanos un like y no olvides visitar www.debate.com.mx cuenta elенер del Distributo de Estrada